De ser así, Luis Abinader ganaría cómodamente en esta encuesta con un 56%, de ser así. Ahí está lo que dice la encuesta Greenberg de Diario Libre, que otorga a Luis Abinader un 56%. En el caso de Leonel Fernández, ahí se visualiza que tiene un 12%. Creo que, todavía creo que Leonel tiene un poquito más. Todavía creo que tiene un poquito más. La gente se va, como decía, adhiriendo a las propuestas que ven que tienen más posibilidades. Ya. Y así, recuérdense que es un partido nuevo. De ser así, entonces tendríamos que el PRM con Luis Abinader daría una tremenda pela a Gonzalo Castillo. Si el PLD pierde, en este caso si Gonzalo Castillo pierde, ese partido se va a pique, como decimos popularmente. Gracias.